Amigos de la revista Latinos, estamos aquí en Brindwood, en Maryland, y justamente estamos con la directora general de Mil Mujeres, Joana Fonseca. Para mí un privilegio, primero conocerla, gracias por la invitación. Vemos que es un evento donde Mil Mujeres se ha mostrado como organización, los aliados que tiene. ¿Cómo puede evaluar el trabajo que su institución está realizando en este momento acá en los Estados Unidos? Bueno, pues la verdad estoy muy orgullosa del trabajo que se ha venido haciendo, no solamente por el gran esfuerzo que está haciendo todo nuestro personal, sino también por la aceptación de diferentes aliados y colaboradores para lograr beneficiar a muchísimas más personas con diferentes recursos. Así que muy satisfecha con el resultado, es una campaña que estamos haciendo a nivel nacional, fortaleciendo recursos, consiguiendo más alianzas, beneficios, y facilitando el acceso de todas estas herramientas a los más necesitados. Así que una valoración muy positiva. ¿Cuál es el desafío que tienen como institución? Hay varios desafíos. En principio, lograr que muchísimas más personas rompan el silencio. Y esto lo hacemos a través de la información. Por otra parte, lograr que nuestra comunidad pierda el miedo a buscar ayuda, que eso también es algo que ha sido un gran desafío para todos. Y por supuesto, lograr que muchísimas más organizaciones nos unamos. Es un desafío constante, pero claramente algo que vale totalmente la pena, pues claramente, digamos, en beneficio de nuestra comunidad. El mayor problema es romper el silencio. ¿Cómo se logra eso? Justamente, hablábamos con diferentes organizaciones sobre la importancia de prestar un servicio integral, no solamente limitado a servicios legales, sino también a otros servicios complementarios que se unen en conjunto en todo el proceso en un ciclo de violencia. Cuando una persona sufre un crimen violento, no solamente tiene una necesidad de un beneficio migratorio a raíz, digamos, de este crimen que ha sufrido. Parte del mismo es claramente ayudarle a superar esa situación traumática, hacerle un acompañamiento de todas las necesidades subsidiarias que pueda tener, incluso principales, a raíz de esa problemática. Muchísimas víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, no tienen a dónde ir. Siguen dependiendo de un abusador. Entonces, decirle reporta y continúa un proceso legal es muy fácil, pero esa persona no tiene medios de subsistencia. Entonces, es importante buscar diferentes alternativas para hacer un acompañamiento íntegro. ¿Cómo le hablamos a aquella mujer, a aquel hombre tal vez, que no se anima a denunciar, que tiene miedo y que está viendo este mensaje? Decirte que sabemos que el camino es duro, pero que al final siempre hay una luz. Que hay muchísimas organizaciones como Mil Mujeres y todos sus aliados, toda una red de apoyo dispuestos a acompañarles y que no es el único ni será el primero, ni ha sido el primero, ¿no? Entonces, lo importante es comenzar y que en el camino se van a encontrar muchísimas herramientas e información que le van a ayudar con todo el proceso, pero que es posible. Y que ya está en una situación muy difícil y digamos que ahora hay que buscar la solución, ¿no? No podemos quedarnos simplemente en un problema, hay que buscar alternativas y soluciones, ya que están Mil Mujeres para darle la mano y acompañarla durante todo ese proceso, no solamente en Washington, sino también a nivel nacional. ¿Hay algún teléfono, una línea gratuita, algún email? ¿Cómo la gente puede denunciar, tal vez de manera anónima inicialmente? Por supuesto, nos pueden contactar de manera gratuita a nivel nacional al 202-808-3311 o a info arroba milmujeres.org. Somos expertos en todo el tema del acompañamiento a víctimas de diferentes crímenes, no solamente violencia doméstica, sino también abuso sexual, asalto armado, entre otros. Y estamos con una red de colaboradores impresionante que les va a demostrar que sí es posible salir adelante.